Conociendo estas recomendaciones al respecto del dopaje y los suplementos, ¿cuáles serían las recomendaciones para quien quiere consumir estos suplementos? ¿Cómo sería? ¿Cuál es la mejor forma de consumir estos suplementos? A ver, primero hay que, digamos, tener así como un esquema general de uso, o sea, de cuánto es lo que yo necesito tomar en el día de acuerdo a mi actividad. Y eso repartirlo en tomas durante el día, probablemente en forma dosificada, no es bueno hacer un aporte fuerte en un momento, sino que es mejor hacerlo en forma fraccionada. Segundo, hay un aporte que se hace antes de la actividad, otro aporte durante la actividad y otro aporte en posterior que favorece la recuperación. Y ahí hay algunos esquemas que nos ayudan a decir en qué fórmula hacerlo, como para tener una recuperación y un desempeño más importante. Y en esto, las presentaciones de todos estos suplementos son múltiples. Hay bebidas deportivas, que son las orientadas probablemente a la hidratación, a la reposición de sales. Están las bebidas energéticas, que ya nos aportan, además de la hidratación y la sale, todo un aporte de calorías que mantiene, digamos, el aporte energético durante la actividad. Así que eso es bueno. Algunas además adicionan algunos estimulantes, como la cafeína. Están los gel en sachets, que normalmente los deportistas los llevan encima y durante la actividad física hacen estos botes energéticos adicionales. Después están, por ejemplo, los electrolitos, el uso de electrolitos en polvo, que son estas preparaciones que uno ve siempre deportistas en campeonatos, en maratones, en tenis, etcétera, que toman estos polvos con electrolitos, que están orientados a una rehidratación y son bastante importantes después del deporte, hacen esta rehidratación rápida con electrolitos. Están los aportes de proteínas y ahí hay preparados en polvo, estos aportes de polvo de proteínas que ahí es importante probablemente recurrir siempre a las proteínas de alta energía o de alta calidad. Es la proteína del trigo, la caseína, la proteína de la leche, el huevo, etcétera. Algunas de soya, están también los mixtos, que son las barras, por ejemplo, las barras de proteínas que muchas veces combinan algunos suplementos, más proteína, más hidrato de carbono. Y eso también son una forma de suplementación que puede ser efectiva porque nos entregan unas cantidades conocidas de estos suplementos que finalmente es lo que necesitamos para mantener un balance energético adecuado. Ahora, doctor, si bien lo acabamos de ver y qué interesante todo lo que usted nos está explicando, doctor, seguramente todas estas actividades están supervisadas dentro del ámbito deportivo profesional. Pero si hablamos de los amateurs, aquellos deportistas que seguramente son de fin de semana, entre ellos están las personas mayores que hacen deporte. Pues, ¿deberían consumir algún tipo de suplemento en especial las personas mayores, doctor? Sí, mira, es una muy buena pregunta porque es algo que está bastante en el ambiente. ¿De qué necesita tomar realmente un suplemento, una persona que hace poco deporte? En ocasiones sí. Y si eso se aplica a personas mayores, probablemente un sí un poquito más grande. ¿Y eso por qué? Porque las personas mayores empiezan a entrar en un metabolismo distinto y responden de una manera distinta a la ingesta de proteína. O sea, una persona joven que ingiere proteína, eso estimula inmediatamente la producción de proteína y masa muscular. Pero eso no ocurre en una persona mayor. Y para estimular esa producción, esa síntesis de proteína, ese desarrollo de masa muscular, uno puede hacerlo a través de los suplementos en personas mayores. Por lo tanto, se ha demostrado que ingerir una mayor cantidad de proteína ayuda a mantener y crear una mejor masa muscular en gente mayor. Por lo tanto, desde ese punto de vista, podría ser algo, digamos, deseable. Además, entran otros factores. Factores propios de la edad, donde hay pérdida de masa muscular, donde hay pérdida de masa ósea, de calcio. Entonces, pasado cierta edad, probablemente, además, hay que ir agregando otras cosas, como algunas vitaminas D, etcétera, calcio, que son cosas propias de la edad. Bien, y ahora nos vamos a pasar al otro lado de la vida. Los menores de edad, hablemos 15, 16 años todavía, que normalmente no están haciendo deporte profesional, ¿deberían consumir suplementos? Porque, como dijiste, ahora ellos más bien comen y ya directamente va a la síntesis de proteínas. Sí, se ha visto un incremento bastante grande de consumo de proteínas en niños y adolescentes. Y eso ha traído bastantes problemas, porque muchas veces lo hacen en forma no supervisada o con desconocimiento, o viene del conocimiento, así, digamos, público, en que un amigo le cuenta que son cosas útiles y ellos empiezan a usarlo, pero sin entender realmente lo que están haciendo. Han habido hartos estudios, hasta hace algunos años no había muchos estudios de la seguridad de todos estos suplementos en los niños. Estamos hablando de niños y adolescentes, menores de 18 años. Y la falta de estos estudios hizo que muchas veces se, digamos, negara el uso de los suplementos en los niños. Pero estudios más recientes han demostrado que hay muchos que son bastante seguros. Yo te diría que principalmente algunos suplementos, como algunas proteínas o la creatina, que han habido un poquito más estudios. A pesar de eso, muchas etiquetas, digamos, señalan una advertencia de no usarlo en menores de 18 años, pero hay que entender que eso muchas veces tiene más bases legales para evitar un problema que bases científicas que es un problema de los niños. Por lo tanto, si un menor de edad, primero, tiene alto rendimiento y está haciendo un entrenamiento supervisado, que además ese menor de edad tiene una dieta balanceada, que además entiende por qué estaría usando un suplemento y, por supuesto, que no supere las dosis diarias recomendadas, en ese caso uno podría usarlo en menores de edad sin riego. Bueno, entonces, al respecto a una pequeña recomendación para todas las mamás y papás, a los profesionales que ven a veces estos menores de edad, por favor, no receten, no prescriban, no les den a sus hijos vitaminas, proteínas en exceso, porque se ha visto mucho problema de obesidad al respecto por estas exageraciones. Por favor, háganlo con supervisión médica y en aquellos deportistas que tienen alto rendimiento. César, entonces... Totalmente. Supervisión médica creo que es fundamental. Doctor, ahora viene una consulta a propósito. Hablamos de las mujeres, las mujeres deportistas. ¿Hay algún suplemento especial para las mujeres? ¿Deberían tener un suplemento especial las mujeres? ¿Una supervisión especial? ¿Deberían consumir algún suplemento especial las mujeres, doctor? A ver, sí, las mujeres tienen algunas características propias del género. Primero, están sometidas probablemente a alguna presión distinta que los hombres y esa presión viene del punto de vista social, cultural, sociocultural, del punto de vista estético, de los puntos de vista competitivo y también hormonal. Entonces, cuando una persona, una mujer, está sometida a un entrenamiento intenso y tiene un bajo aporte energético, sufre alteraciones propias de las mujeres. Y eso principalmente se ve a nivel hormonal. Y cuando un aporte bajo energético, o sea, un balance negativo de energía, empieza a producir alteraciones hormonales a nivel central y eso desencadena cambios que a veces desencadena cambios en el ciclo menstrual, incluso amenorrea, alteraciones del apetito, problemas metabólicos generales. Y eso es algo que hay que tener en cuenta, digamos, cuando ellas empiezan la actividad deportiva y tienen que tener muy claro cuáles son los aportes que ellos necesitan. Por otro lado, tenemos las mujeres mayores, que después de la menopausia sí requieren un aporte adicional de vitamina D, de calcio. Se ha demostrado también la vitamina K, que es útil en mujeres por menopáusica. Entonces, hay una serie de suplementos que están orientados específicamente a ese grupo, que cada vez más mujeres hacen lo de otro. Excelente, Andrés, una información realmente completa al respecto. Y ahora vamos a hablar de un suplemento específico, la creatina. Se ha usado, se lo ha querido poner dentro de la lista de dopaje, pero al final sigue siendo de uso libre y esta es la creatina. Y lo utilizan muchos deportistas de alto rendimiento y muchos deportistas de fin de semana. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, efectivamente, la creatina probablemente es el suplemento más usado, más estudiado, el que está más disponible para los deportistas. Y por lo tanto, tiene un uso bastante masivo. Afortunadamente, hay bastante estudio en torno al uso de la creatina en los deportistas. Y en este minuto se puede decir que es seguro, o sea, no genera grandes efectos adversos, y que es efectivo, o sea, está claramente demostrado que tiene un efecto sobre el rendimiento. ¿Y cómo lo hace? Una cosa es que mejora la masa muscular, o sea, produce un aumento de la síntesis. Pero esto hay que tener siempre presente de que es en personas que están con un entrenamiento suficiente. Esto es para personas que están en un programa de entrenamiento con, digamos, una progresión y un plan de trabajo. Y en estos casos, la creatina sí aumenta la masa muscular. O sea, si uno compara una persona que toma creatina y la otra que no, uno ve que esa persona, al cabo de dos o tres meses, tiene una mayor masa muscular. Segundo, aumenta el rendimiento en otros aspectos. Pero el que más se mejora son las actividades de alta intensidad y corta duración. La aceleración, el sprint, actividades de pesistas, por ejemplo, que tienen una alta intensidad y de corta duración. En ellos, probablemente, la creatina tiene el mejor área donde van a tener un beneficio real. Hay que recordar que la creatina es un nutriente, un suplemento nutricional que aporta energía, y, por lo tanto, tomado en una persona que no sea la adecuada, va a aumentar de peso y, probablemente, va a disminuir el rendimiento para otro tipo de actividades deportivas. Sobre todo lo que son actividades prolongadas, ¿te fijas? Así que, además, se le ha visto otras propiedades de aumentar un poquitito, acelerar un poco la recuperación muscular después de la actividad física. Bien, doctor. Excelente, doctor. Y, bueno, para finalizar, queremos pedirle sus recomendaciones. ¿Qué recomienda usted? Sobre todo para los que ya consumen suplementos y los que quieren comenzar a consumir, los que seguramente son deportistas de élite, profesionales, y los que son deportistas de fin de semana. ¿Cuáles son sus recomendaciones finales, por favor, doctor? Bien, a ver, yo creo que, primero que todo, es colocar los suplementos en su lugar. O sea, esto no es para todos. Y, cuando hagan actividad física, hacerlo en forma responsable. Una actividad que involucre una dieta balanceada, que el entrenamiento sea prudente, con aumentos progresivos en la intensidad, no hacer saltos muy grandes, tener periodos de reposo adecuados. El músculo necesita un periodo de recuperación y eso es importante. Segundo, cuando tomemos la decisión de empezar o planificar el uso de suplementos, hacerlo con profesionales que estén, que conozcan el tema, que conozcan, porque todo lo que hemos hablado es en personas normales, pero muchos no saben que tienen una alteración que pueda llevar a un problema al usar un suplemento determinado. Por lo tanto, en eso, cuando empecemos a tomar su suplementación propia o en la familia o a sus hijos, hay que hacerlo en forma responsable. Y tiene que ser personalizado. O sea, lo que sirve para una persona no sirve para la otra. Esto requiere personalizar la duración, el tipo de actividad, qué es lo que estamos buscando. Porque si no, no vamos a encontrar el efecto que nosotros estamos buscando. Entonces, eso tiene que ser tan específico, tanto para la persona como para el deporte que está haciendo. Hay que asegurarse cuando uno haga actividad física de que la cantidad de energía que estemos recibiendo es la suficiente para la actividad que estamos realizando. Porque entrar en bajos niveles, calóricos, proteicos, etc., genera problemas importantes de la salud. Y cuando nosotros sepamos que vamos a estar haciendo una actividad deportiva y que vamos a tener una sobrecarga por un campeonato, por una actividad más intensa de lo habitual, preocuparse de estar con su suplementación en hidratación, en aportes calóricos, etc., para que no tengamos un problema durante el ejercicio del entrenamiento. Doctor, estamos realmente sorprendidos y muy agradecidos por todas estas recomendaciones, por todas estas explicaciones que usted nos ha podido vertir. Doctor Andrés Pacutz, médico traumatólogo en Chile. Le agradecemos estos minutos. Esperemos que no sea la primera y la última vez. Esperemos poder conversar sobre otros temas también más adelante. Ha sido muy amable, doctor. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias a ustedes. Fue un gusto poder compartir con ustedes algunos consejos y encantado de estar con un tío César y con un tío Nils, un gran amigo de toda la vida. Muchísimas gracias, Andrés. Y bueno, un abrazo aquí desde La Paz hasta La Serena y espero que hayas pasado un buen momento haciendo un poco de educación médica, que es lo que más nos interesa, sobre todo en el deporte. Muchas gracias y que disfruten. Y bueno, ahora nos vamos a un pequeño resumen. No se olviden, los suplementos, no consumirlos porque nos da la gana ni porque lo escuché ni porque mi amigo me está recomendando. Busquemos ayuda profesional que nos ayude a decidir cuándo debemos consumir, por qué debemos consumir, cuáles debemos consumir. Y por favor, aquellos deportistas profesionales, cuídense de aquellas marcas que no están reconocidas, que son sospechosas o al final de cuentas que es barata y la quiero comprar y creo que me va a ser bien. Por favor, vayamos a una recomendación médica. También hemos visto esto, que los niños, los menores de edad, no deberían de consumir en general si tienen una buena dieta. También las personas mayores, el otro extremo de la vida, necesitan consumir porque la proteína ya no la tratamos de la misma forma. Entonces necesitamos consumir proteína para poder hacer realmente un mejor trabajo muscular. Y aquellas mujeres que hacen deporte han escuchado, hay muchos suplementos desde vitaminas, proteínas, etc., para poder hacer un mejor deporte y con menos lesiones. Con esto nos vamos a un pequeño corte aquí en su programa de Clínica de Campeones para seguir con más.